Con esta nieve maravillosa te damos la bienvenida a Aramón Formigal Panticosa. Y si quieres conocer los servicios más destacados de la estación, no te pierdas el siguiente vídeo. Como siempre, gracias a las estaciones de Esquí de Aramón y con la ayuda de Ibercaja, el banco del Vamos. Aparca junto a las pistas o incluso reserva tu plaza para llegar más relajado. Prueba el servicio de alquiler Premium, con equipos de alta gama y toda una experiencia VIP. El punto de información para resolver dudas y la atienda para ese artículo de última hora. Y por supuesto las taquillas, tanto las automáticas como las de atención personal. Y las otras taquillas para guardar con seguridad tus objetos o tu equipación de esquí o snowboard. Lo mejor que puedes reservarlo en el mismo momento o a través de la página web. Para recargar energías puedes picar algo rápido o disfrutar de platos más elaborados. Por cierto, no te olvides reciclar. Para dejar tu equipo encerado y perfecto o incluso repararlo, prueba el servicio de taller donde lo dejarán a punto con maquinaria de última tecnología. De camino a Izasarrios te aconsejamos que visites la Tractoría Cantal Panoramic. Si llegas en coche al parking te pondrás los esquís o la tabla nada más bajarte. Y también puedes ir a por el material al nuevo punto de alquiler. Disfruta de la terraza con vistas a todo el valle y no te olvides de comer y bailar en la terraza de Beth Picot. O una buena carne a la brasa en el asador montañés. Otro de los obligados es una parada técnica en el iglú o en la cabaña de Izas. En Anayet también aparcamos junto a las pistas, aunque también tienes el servicio de autobús. Te recomendamos un descanso en la bodegueta o un picoteo rápido en el food truck. También encontrarás servicios como alquiler, taquillas y tienda, entre otros. Al igual que en Portalet, que disfrutarás también aparcando a pie de pista e incluso un parque muy especial para los más pequeños llamado Nieve Aventura.